Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Guerrero. Bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Este video es muy importante, uno de los más importantes de mi canal. Mucha gente se pregunta, ¿cómo hago para saber quién ven mis videos de YouTube? Yo he visto videos de otros canales que muestran cómo hacerlo, pero ¿es eso en realidad así como ellos dicen? ¿Es posible saber quién o quiénes miran nuestros videos? Ok, averigüémoslo. Les contaré toda la verdad sobre esto. Se van a sorprender, así que por favor vean el video completo. Bueno, ellos dicen que debemos entrar a YouTube Studio. Luego en Analytics o Estadísticas. Bajamos y damos clic en Ver más. Ahora pulsamos en Fuente de Tráfico. Bajamos y entramos en Canales de Usuario. Y aquí podremos ver quiénes ven nuestros videos de YouTube. Hacemos clic aquí y elegimos desde el principio. Ahora viene lo más importante. Presten mucha atención. ¿Cómo puede ser posible que yo mismo haya visto tantas veces mis videos? Y que Carlos Roca solamente haya visto dos veces? Carlos es un amigo. Él siempre ve y comenta mis videos. ¿Cómo puede ser esto posible? Y miren aquí. Luisito Comunica ve un video mío. Wow. ¿Ustedes creen que Luisito Comunica va a ver un video mío? El tipo está ocupado en sus negocios, en su canal. Y además, ¿qué le puedo yo enseñar a Luisito? A ustedes sí. Si quieren aprender más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Yo tengo algunos de suscriptores que se ven casi todos mis videos. ¿Cómo es posible que no aparezcan en esta lista? Por favor les pido, no se dejen engañar. En esta lista no se muestran los youtubers o personas que ven nuestros videos. ¿Saben lo que es esto? Les voy a dar una breve explicación. La fuente de tráfico Canales de Usuario muestra de dónde, o sea, de qué canales llegan los espectadores a ver nuestros videos. Por eso mi canal aparece primero. Porque la gente que ve un video mío, luego se pone a ver otro que aparece en la lista de videos sugeridos o en la sección siguiente. En el caso de Luisito Comunica, alguien que estuvo mirando uno de sus videos, o que estuvo en su canal, luego se fue a mi canal y vi un video mío. Eso es la fuente de tráfico Canales de Usuario. Una vez más se los pido, no se dejen engañar. Es imposible saber quién ve nuestros videos, salvo que el que lo vea deje un comentario. Lo que sí podemos saber es de qué países ven nuestros videos. Damos clic en Geografía y en mi caso puedo ver que los que más ven mis videos son los mexicanos, seguidos de los colombianos, los peruanos, los españoles y los argentinos. O la edad del usuario. Los de entre 18 y 24 años son los que más ven mis videos. También tenemos el género del usuario. En mi caso me ven más los hombres que las mujeres. Y el estado de suscripciones. Miren, sólo el 2% de las visualizaciones provienen de gente suscrita a mi canal. El 98% todavía no se suscribió o no se ha suscrito. Así que por favor suscríbanse, por favor. Ya saben que desde aquí pueden elegir para ver desde los últimos 7 días, 90 días, 365 días, el año, el mes. Así que ya saben, no les crean a todos esos que dicen que es posible saber quién en particular ve nuestros videos de YouTube. Por favor compartan este video en sus redes sociales para que esta información les llegue y ayude a más gente. Y no olviden apoyarme con su suscripción, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos y dejarme su like. Ah, y dejen sus opiniones en los comentarios. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.